Hola, buen día. Bienvenido al tercer episodio de lo que llamo como serie de vídeos. Me desperté pensando esto. Esta idea, por suerte esta vez son las 8 de la mañana y no las 8 y 20 de la mañana y no las 4 de la mañana como las otras dos veces. Esta vez tengo como un poco de miedo porque me doy cuenta que estoy tocando sobre algo bastante importante para lo que son las zonas de intelectualidades, la sociología, la psicología, la teología y sin embargo tengo un poco de miedo porque soy bastante ignorante en cuanto a conocimiento de literatura, lo que ha sido escrito y me doy cuenta como hablo, o sea me veo, cuando vuelvo a ver mis vídeos me doy cuenta la pobreza de vocabulario, lo mal que soy en improvisar, lo que trato de explicar, pensando en la idea que tengo simplemente en la cabeza, sin haber estudiado, sin haber preparado nada y me siento un poco irresponsable, no irresponsable no, me siento que tengo que dejarlo registrado de alguna manera para que sea yo más adelante pueda editarlo, escribir, hacer otro material con algo que de otra manera un razonamiento y conclusiones que van a quedar olvidadas, si no las pongo de alguna manera registradas. Bueno me da un poco de vergüenza también porque veo el material que hay en cuanto a vídeos en internet, y esto es simplemente un monólogo hecho así como documentación, pero bueno, lo voy a hacer de todas maneras y espero que puedan crear el puente que hay entre mi informalidad llevando esencialmente el concepto de lo que digo a los campos en que esto realmente existe hoy por hoy, como dije antes, en campos de intelectualidad, de sociología, de teología, de psicología, moral, de ética, etcétera, en cuanto a estas se refieren a la moral, a la ética, al comportamiento y a la comprensión, a la comprensión del comportamiento y de la moral humana, y todo lo que esto significa en cuanto a la guerra, a la ley, a los pensamientos de justicia social y la justicia sobre el individuo, más que nada, más que nada esto trata sobre nuestra percepción de justicia, moralidad y comportamiento en el contexto del comportamiento del individuo, a diferencia de una comprensión que trata del comportamiento social, o sea, lo que genera la colectividad en cuanto a los comportamientos individuales del ser humano. y aún así se refiere a temas sociales, o sea, a gran escala, como la justicia, la guerra, la criminalidad, porque resulta en los comportamientos individuales de la sociedad, en lo que se podría llamar la zona del bien, el mal, la tentación, el amor o el egoísmo, y cómo se da y por qué se da según nuestra base de pensamiento. Cuando empiezo la discusión. Lo que me ha hecho pensar estas cosas siempre son pensamientos insólitos, por ejemplo, la bronca que me da de comenzar a, qué sé yo, tratar de perder peso, y por ahí ir bien tres, cuatro días, y de repente que no me importe más, o que justifique mi cabeza, que es más importante que me sienta satisfecho, un momento de placer a la totalidad de lo que significaba para mí tres días anteriormente estar en buena forma o tener buena presencia social, etc. Y enseguida, por supuesto, lo pienso al problema que está teniendo la humanidad, en particular el capitalismo, porque ya ni siquiera es del occidente, vemos como sociedades en el Pacífico, los chinos, ni bien se disrupe, se altera un modo tranquilamente y establemente organizado, social, introducimos el materialismo, el consumismo, lo que son conocidos como aspectos de la sociedad occidental, occidental se ponen todos hechos unos obesos, Estados Unidos vemos que también tiene que ver con el comportamiento de percepción moral en lo social, porque vemos otras culturas que se mantienen delgadas, como, qué sé yo, estereotípicamente los japoneses o los hindúes, y uno piensa enseguida en lo que es el comportamiento social, la responsabilidad, la austeridad de pretensión respecto al ego, y enseguida te das cuenta que, o lo comparás, por ejemplo, al comportamiento occidental de agarrar todos los recursos posibles y hacer automóviles más grandes y más rápidos de lo que necesitamos, y enseguida relacionás la obesidad a lo que es algo que tiene que ver con la psicología o el comportamiento, la manera de pensar psicológicamente de la sociedad. Y esto me hizo pensar, o sea, me hizo pensar enseguida a lo que es el conflicto, el paradigma del deseo, la voluntad de uno, la preferencia de uno, y cómo esa misma voluntad termina cambiando de idea y decidiendo otra cosa, que no es tan distinto, por ejemplo, al ladrón, ya sea en el barrio, que en las corporaciones, que quizás una vez encontró una manera de quedarse con un poco de dinero, o el ladrón de barrio que aprovecha cuando alguien no está para pasar y levantarse eso, y lo hace una vez, y se dice a sí mismo, esa voluntad que se habla a sí misma, se dice, esto es la última vez que lo voy a hacer, porque en realidad no lo quiere hacer, pero se encuentra que su propia voluntad, o sea, su poder decisivo, decide que en ese momento lo justifica y lo necesita, o lo que sea, es más importante, si crea toda una lógica y va y roba, sea donde sea. Estamos hablando de situaciones universales del pensamiento humano, que se refieren a lo que es el bien, el mal, la tentación, o el pecado, entre comillas, y lo que es amar y dar, hacer el bien, por lo tanto, o ser egoísta, y no dar amor, que no te importe, abandonar, y qué es lo que hace que éstas rijan la voluntad de las personas. Entonces el paradigma, siendo que el ladrón en realidad no quiere, o sea, por ahí de repente el pandillero asesino que mató una vez en su vida, y de repente se sintió terrible, nunca se dijo a sí mismo, nunca más lo voy a hacer, y termina decidiendo hacerlo otra vez, en otra circunstancia. O sea que este paradigma de voluntad que rige el comportamiento del ser humano, siempre termina siendo, ¿verdad?, la expresión del individuo en su voluntad, que lo razona, lo justifica, en unas circunstancias, algo interior, algo que pasa dentro de su mente, con distintas explicaciones, para que haga una o haga la otra, prefiera que sea lo mejor, porque al final lo que preferimos es el bien, lo que preferimos es sobrevivir, querer, amar al prójimo, y sobrevivir como especie, sanarnos, crecer, etc., vivir. Pero esa misma voluntad, que a pesar de que tiene la preferencia positiva, termina razonando por un motivo de sobrevivencia, de sentirse algo, que cosas, un lugar en la mente que ni siquiera podemos llegar con las manos de la comprensión, pero termina decidiendo que es más importante que robe, que mate, que vuelva a hacer ese acto, de lo que sea, de tantas cosas, quiero empezar a hablar de la homosexualidad de vuelta, porque ahí es cuando... pero en todas las cosas sucede lo mismo, o sea, el hombre que ha probado de ir a la cama con otro hombre, por ahí de repente digo, ah, se lo justificó por distintos motivos, y después dijo, no lo voy a hacer más, y lo vuelve a hacer, la persona que le gritó, le pegó a sus hijos, dijo, ¿cómo me pasé cuando estaba solo? Se sintió espantosamente mal, y cambiaron las circunstancias, a las dos semanas volvió a suceder, o sea, este paradigma que sucede en todos lados de la civilización y del comportamiento humano, solo ha sido reducido, ha sido explicado en la historia como la relación de un dios que no conocemos, que sabe todo, infinito, una puerta abierta hacia donde permanece la pregunta infinita, a pesar de que hemos creado historias que tratan de encapsular la descripción de Dios, creador del universo, se encuentra, ¿qué es lo que hay más allá de esa puerta abierta? Claro, lo vemos, pero en realidad nadie volvió de la muerte para contar, para verificar que es cierto, digamos. Y el hombre que nace predispuesto al mal, pero que Dios lo salva, o sea, le manda un hijo, o está, según las religiones, está atrapado entre el bien y el mal, el hacer el bien y el mal, y sobre esto enjuicia los creadores, los dioses o Dios, o sea, las explicaciones que la civilización ha dado para este paradigma humano y nuestro comportamiento son limitadas, ha intentado, pero en realidad no pasan más allá de una situación bastante trágica, o sea, sobre la cual no podemos comprender más allá que el obligarnos moralmente a comportarnos, a no hacer ciertas cosas, a no transgredir ciertas leyes, ciertas reglas, ciertas expectativas por parte de nuestros creadores, o de Dios. Y hasta ahí hemos llegado, o sea, eso es lo mejor que ha podido hacer el ser humano. Pero esto, claro, nos deja en una situación de falta de respuesta, o sea, terminamos haciendo, robando y justificando, porque la civilización, o sea, que son las guerras, las corporaciones que hacen lo que quieren y destruyen los bosques para hacer dinero, ¿qué son estas cosas? Simplemente es la misma situación en una escala mucho más grande, es el paradigma del que más fuerte del barrio, que a pesar de que no le gusta que las chicas lo desprecien cada vez que se aprovecha del más débil, y se dice a sí mismo, no lo voy a hacer más, no voy a hacer más el bruto del barrio, que me crea tantos problemas, que veo que hay tanto disgusto en los demás, lo vuelve a hacer, vuelve a aprovecharse del más débil del barrio, hacer algo por capricho. Bueno, entonces, a escala grande estamos básicamente en actuando y repitiendo este paradigma que lo comprendemos más fácilmente en el comportamiento individual, de todos los días, de la calle, digamos, cotidiano, y realmente el ser humano no ha podido resolver esta situación, porque siempre nos deja delante de un creador que sí sabe la respuesta y sí tiene el poder de hacer siempre el bien o a su preferencia, o sea, lo que nosotros nos encontramos ante la hipocresía de contradecir, porque preferimos no pegarle al próximo, no robarle, no abusar, no cometer cosas que después nos hace sentir mal, pero lo hacemos igual. Este paradigma que vengo explicando hace como 15 minutos, ¿preferirían las naciones, por ejemplo? No sé si se pudiese meter una sola mentalidad, un solo cerebro en el gobierno de cada imperio, cada país que se ha comportado, de la manera que se ha comportado en la historia, seguramente es un reflejo del paradigma del individuo que ocurre a escala grande. Y el mundo, por lo tanto, solo se ha encontrado delante de esta situación para la cual no tiene manera de dominar, no tiene manera de dominarla, o sea, sucumbe al cambiamento de voluntad en sí mismo y viene enjuiciado por el ser divino, o sea, por los creadores o por Dios, en que es malo, erra, ellos hubiesen preferido, o él hubiera preferido, o ella, algunos en la nueva era dicen que es diosa, hubiese preferido que no lo hiciésemos, pero lo hicimos igual. Y esta es una condición que ha siempre regido la condición existencial de la civilización, del ser humano. Bueno, y estaba pensando esta mañana, cuando me desperté pensando esto, que en realidad hay cosas que yo me doy cuenta, o sea, esta condición cambia, no es siempre así, porque me estaba acordando de una amiga que tuve en la infancia, que siempre me acuerdo de esto, que teníamos el problema que los dos éramos gordos, que nos poníamos a comer y engordábamos, y nuestros padres muy superficiales en ese momento, en los años 70, que las dietas estaban de moda, etc., nos hacían sentir mal, nos hacían sentir como que íbamos unos lotones. Y entonces un día yo no la veía hace un tiempo y veo que no había engordado más, había tenido éxito en quedarse flaca. Y yo seguía con mis problemitas de ser medio fofinito y adelgazaba y volvía a engordar. Y después me di cuenta que es raro que era, que una persona pudiese dominar esto, porque en realidad la mayoría de las personas en cuanto a lo que refiere a la obesidad o la gordura es como una batalla constante que siempre termina ganando la gordura hacia el final de la vida. Y esta chica la veo hoy en día, por ahí la veo en algún video, en alguna cosa que encuentro en la internet, que no sé si, yo siempre la llamo amiga, pero en realidad no nos vemos hace muchos años. veo que ha tenido éxito en esto, ha vuelto a ser una nena gorda, inclusive era un poquito más gorda que yo cuando era chico. Y hay otros ejemplos, y hay otros ejemplos más contundentes, por ejemplo, del niño que se sintió totalmente culpable las veces que le robó la cartuchera al amiguito en la escuela primaria, se lo recuerda, pero ha tenido un impacto según la sociedad y acá está el tema, según la base dominante de educación que le ha propuesto, que le ha enseñado, sugerido a la familia y a la sociedad, que nunca más volvió a robar. O sea, algunos sí, algunos niños cada vez se hicieron mejores en robar, pero otros tuvieron esas experiencias y no lo volvieron a hacer. Entonces lo que verifico es que este paradigma no está escrito en cemento como se dice en inglés, o sea, no es algo que no va a cambiar, sino que es algo que sí puede cambiar. ¿Y con qué es lo que tiene que ver esto? Naturalmente es lo que más querríamos saber en la humanidad, porque si vemos que este paradigma es cambiable, es modificable, y que no depende de pedirle por favor a Dios que nos cambie, que nos modifique, que nos haga renacer, sino que en algo tangible que comprendemos socialmente, evolutivamente, en cuanto a la evolución que ocurre en la vida de una persona en la sociedad, seguramente quisiéramos saber cuál es, qué es lo que es, para mejorar el mundo, para cambiar, o sea, el problema es que nuestros razonamientos provienen de esta base de juicio hacia el individuo desde la perspectiva de un Dios que sí tiene poder sobre este paradigma. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, me doy cuenta porque me ocurre cuando hago estas explicaciones que anticipo lo que va a decir la gente o cómo puede ser juzgado, juzgada mi conclusión, que por ahí uno enseguida piensa con un poco de cinismo, como sea, por supuesto que querés hacer, querés cambiarte para poder zafar con más de ese tipo de comportamiento, lo anticipo como una persona invisible, que no existe por ahí pensando, ¿y por qué esto? Esta paranoia hacia el cinismo, hacia cómo va a ser visto, o cómo puede ser visto en realidad una tal conclusión, porque todos, todas nuestras generaciones, una seguida de la otra, viene siendo educada por un paradigma que nos dice, el ser humano va a querer el mal y hay que luchar contra eso, o sea, hay que luchar contra una predisposición a siempre fallar, a buscar el mal, o sea, la gente, por ejemplo, cuando hablo de la guerra en los grupos Facebook, te dicen cosas como, por ejemplo, el ser humano siempre va a terminar queriendo hacer la guerra, o queriendo, siempre va a haber alguien que va a querer matar, los violadores siempre van a existir, o sea, este tipo de pensamiento, este, es como que es tan subconsciente y que es difícil de vencerlo y es casi imposible porque en realidad se trata de una base que viene siendo enseñada generación tras generación en una matriz de razonamiento que concluye que hay un Dios que sí, que es inalcanzable, que es un poder que está más allá de nuestras posibilidades, que sabe, sabe por encima de todo que nosotros vamos a de todas maneras pecar, fallar, robar, violar, matar, etcétera, y que tenemos que luchar para tratar de cambiar esto. Entonces, es muy difícil cambiar esa mentalidad y darnos cuenta que de repente somos en realidad, por ejemplo, una manera de decirla, de explicar la alternativa, la alternativa o lo más real, lo más verdadero, es que somos el resultado de cómo fuimos educados por la sociedad, por la familia, nuestros valores, nuestras maneras de razonar a través de la educación que nos ha infundido en nuestro ser, la niñez, la sociedad, la familia, los padres, los hermanos, y esto ha creado el esquema de fuerza o de desarrollo de pensamiento en el individuo, o sea, ¿por qué mi amiguita pudo tener éxito en dejar de ser una gordita? porque de alguna manera su familia ejemplificó que buenas cosas y avance viene a través de la disciplina y de la dedicación, quizás, mientras que la mayoría de nosotros tenemos ejemplos de padres que dicen un montón de cosas pero después agarran y tratan de tomar el camino más corto, más fácil, no son el ejemplo de lo que ellos hablan, etcétera, etcétera, y esto termina siendo nuestra educación. ¿Qué sé yo? Para dar un ejemplo, la comprensión sobre nuestro comportamiento es una parte importantísima de lo que va a dar a hacernos decidir, o sea que decidir o poder obtener, encontrar la fuerza porque de eso estamos hablando, encontrar la fuerza de voluntad a seguir en el camino que preferíamos, o sea, como razonamiento simple, el razonamiento simple que vino a través de darnos cuenta que nos dolía en algún lugar del alma robar o comer demasiado o, qué sé yo, o acostarnos con una persona que tenía necesidad de amor y quería ser querida y nosotros nos queríamos sacar la calentura y la usamos, por no decir la homosexualidad, o sea, todo lo que se quiera juzgar en realidad tiene y que tenemos una preferencia la homosexualidad la hemos movido en el occidente de una generalizada preferencia a algo que no está bien visto que se desearía no hacer que no es la mayoría etcétera la hemos artificialmente empujada hacia una opción idéntica de expresión de vida o sea que el ser hemos criado el género homosexual la persona que nació para ir a la cama con el mismo género y ese fue el deseo de la evolución y de la naturaleza según el occidente pero bueno no es un buen ejemplo pero en realidad no escapa para otros para muchos de ustedes que no que eso no lo tienen muy claro no escapa digamos lo que es el grupo de todas las cosas que tenemos una idea más alta o mejor de lo que sería mejor para nosotros y para la sociedad bueno y entonces nada y la conclusión es que no hay conclusión o sea es como decir presentar un nuevo campo de trabajo esto es seguramente una charla que puede ser encontrada en los en los volúmenes de intelectualidad y de sociología quizás no con una conclusión tan directa y sencilla y una propuesta tan plenamente obvia que sería la de cambiar pero existen existe y está inclusive gente que ha leído mucho uno de los pensamientos con los cuales me río con algunos chicos muy inteligentes en facebook dicen hay tanto material escrito al pedo porque hay hay materiales o sea volúmenes enteros de complicaciones explicaciones complicadísimas y que de repente te dejan así como creyendo que comprendiste algo inmenso pero en realidad no sabes qué hacer con eso y nos regamos porque concluyamos que el 70% de lo escrito no sirve para nada el 80% el 90% cuando extraes lo que nos enseña a usar o sea lo que es útil sobre lo que leímos que sacas un 5% de las cantidades y cantidades astronómicas de material escrito pero seguramente lo que estoy hablando está se encuentra dentro de las intelectualidades literarias que existen en el mundo lo que no sé que haya propuesto que no creo que sea muy fácil de encontrar es la conclusión que en realidad somos responsables nosotros mismos como especie no como individuos porque eso es lo que hace el paradigma explicado como ha sido explicado anteriormente nos hace culpables individualmente o sea Dios dice cada uno de ustedes tiene este problema y cada uno de ustedes tiene que luchar a vencerlo y sobre esto ha sido diseñado el mundo sobre esto nos juzgan los jueces y nos meten en la cárcel o sea en vez de comprender que somos responsables colectivamente por nosotros mismos como una sola entidad colectiva que cría a sus niños y es responsable de cómo surgen sus niños en esa sociedad eso nunca ha sido una propuesta clara que se encuentra en contraposición a cómo ha sido enseñado o explicado el paradigma en la civilización hasta el día de hoy y por eso me siento me tenía un poquito de miedo me sentía cuando me desperté esta mañana pensando cómo lo voy a decir esto cómo lo voy a presentar y cómo le voy a dar el tono para que tenga la magnitud y la importancia y la significancia que tiene en realidad como dos puntos o sea como que en qué área en qué zona la pongo en cómo dónde la presento en qué estante de las académico lo presento o lo categorizo todo eso me pone a veces bastante inseguro pero me doy cuenta lo que afecta me doy cuenta cómo dónde cambia y cuáles son las cosas que cambiaría o sea prácticamente indicaría que los países tienen que ser responsables por sí mismos como y por otros países como la gente lo es o sea yo no si yo veo un niño que está tratando de aprender a comer sanamente a compartir su comida a no comer en el colegio todas las golosinas y que no le importe lo que lo que preparó la madre para el almuerzo yo soy un adulto y veo esta situación me siento que no le voy o sea por ahí estoy comiendo un pastelito en el subterráneo yo sí me puedo regular sé que tengo mucha hambre me doy este placer y veo un niño que si le doy un pedazo de pastel seguramente va a llegar a la casa y no le va a importar ya lo vemos que es medio medio caprichosito medio capitalistito y me doy cuenta enseguida que le voy a hacer mal no se lo doy bueno llevaría a que los países también tengamos responsabilidad y amor hacia las otras naciones y no le hagamos las cosas que va a empobrecer su desarrollo personal de descubrimiento crecimiento y desarrollo otro mundo entonces me doy cuenta que estoy hablando de cosas que son muy grandes en escala a veces a menudo y esta en particular explica una 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 transformación en lo que es de donde partimos o sea el paradigma según explicado la nuestra según nuestra condición existencial ha sido explicada o sea de una divinidad de Dios de que es juicia que nos hace responsables individualmente a castigarnos porque tendemos a fallar tendemos a equivocarnos siempre va a surgir el que destruye el que hace el mal pero nosotros quisiéramos pero no logramos ese bien o sea eso viene talmente ha sido tan tan inculcado plenamente en todas las sociedades de la historia que es muy difícil encontrar donde vamos a comenzar porque esto no es ser ateo no es decir que un Dios creador no existe no tiene nada que ver lo que dice no existe es como nosotros hemos dicho debe ser Dios debe como nosotros le hemos dado la forma nuestras propias literaturas nuestra propia nuestras propias limitaciones en explicar este paradigma ha narrado y creado historias que le ha dado foro y después nos sentimos que transgredimos si ponemos eso si fuimos nosotros al fin y al cabo los que le dimos forma o sea que en realidad cambiar la explicación de nuestro paradigma no no es una falta de respeto hacia lo que serían los creadores o un Dios que aún no conocemos que está más allá en las estrellas mucho más grande infinitamente inteligente comparado a lo que es la condición existencial de este mundo para nada no es un pensamiento ateo pero lo que hace sí es hacerse cargo de nuestra condición existencial con otro razonamiento y eso quiere decir que empezaría a hablar del porqué de nuestros comportamientos y la lógica detrás de nuestras morales de otra manera en la cual nos hacemos cargo nos hacemos cargo de los de cómo se termina comportando el individuo porque somos la sociedad que lo criamos y por lo tanto nuestras soluciones o sea la guianza la autoridad de nuestras instituciones nuestros inventos de lógica moral y social y civil tendrían que ver con recuperar ese individuo lo mejor que hemos comprendido porque de qué se trata en realidad se trata de comprender el cerebro humano o sea lo que tiene este bicho este animal este animalucho que llamamos el ser humano como base primordial de reacciones y comportamiento o sea qué es lo que provoca el egoísmo los celos las ganas de dar las ganas de avanzar la dedicación todas estas cosas tienen su lugar que tienen que ver con la proliferación o sea el avance colectivo de la especie lo sabemos hay ciencias que hablan de esto lo que pasa es que nunca hemos hecho las conexiones entre las las ciencias ya existentes o sea mejor dicho entre las zonas que las ciencias existentes han bastante bien establecido su verdad su real origen en algunos lugares nos equivocamos pero nuestras ciencias ya han entrado en cosas que son como se puede decir clásicas o sea que son así o sea los dedos y las manos existen para poder ayudarnos con utilidad con crear hacer cosas fabricar cosas si fuese las manos existirían para defenderse y atacar al enemigo o a un tigre o un animal que nos quiere comer no tendrían la forma de deditos que tienen tenemos estos deditos tan bien articulados porque ya hace mucho que venimos evolucionando evolucionando preparando haciendo cosas artesanías comida fabricando encontrando debajo de piedritas y plantas cosas que tenemos que sentir tactualmente con las yemas de nuestros dedos entonces hay cosas que no van a cambiar que las ciencias ya han descubierto son así y hay otros lugares que ha explorado y se ha ido para el recarajo como decimos en criollo sin embargo son siempre parte de la misma ciencia natural por lo tanto lo único que tenemos que hacer es comenzar a conectar las cosas que ya sabemos por ejemplo en las ciencias del comportamiento psicológico humano psicología natural no estamos hablando de la ciencia psicología basada en el trauma en cómo nos modifica la personalidad el comportamiento y las acciones de la sociedad y los demás individuos sino que existe la psicología natural que es nos ponemos caprichosos cuando tenemos hambre porque tenemos que comer entonces como queremos correr todo del camino no nos importa más nada queremos llegar a ese plato de comida eso es un comportamiento psicológico pero es un comportamiento psicológico natural entonces después hay comportamientos psicológicos que tienen que ver con con cosas que normalmente que ya parecen desviarse un poquito de la norma bueno y está todo todo ahí todo muy interesante todo eso pero lo que voy es que este abrían ya las cosas para poder darnos cuenta que la colectividad tiene el poder de comprender cómo ha sido criado uno de nuestros individuos uno de nuestros seres adultos cómo está siendo criado nuestro niño cómo hemos llevado a la vejez al anciano según la colectividad y colectivamente visto que nos salió tan bien o que nos está saliendo tan bien apoyarlo aún más o visto que lo hemos formado a ese individuo con ciertas dificultades y desafíos o problemitas o grandes problemas o lo que fuese también colectivamente sabríamos qué hacer para lo más posible enderezar ese crecimiento ese desarrollo hacia lo óptimo este es un es un principio es una matriz o sea una base de razonamiento civil nueva que existiría en el mundo a reemplazar la matriz clásica del ser humano fallado que tiende a querer embromar al prójimo pero gracias a Dios nos damos cuenta de esto o sea es un punto de partida completamente distinto al que ha conocido la humanidad hasta el día de hoy y este nada ahí está eso es eso es todo eso es lo que quería compartir con todos esta mañana lo que me desperté pensando y bueno yo espero no más que la gente entre la gente que ve este video se encuentren aquellos que sepan como lo importante en toda la civilización es que lo hablemos lo discutamos lo mejoremos pero a través de la comunicación y el hablar y la comprensión más más cómoda más cierta más amplia que te indica que el avance de un de un camino intelectual cada vez se hace más cierto y más amplio se enriquece es lo que te dice estamos sobre el camino correcto siempre siempre con con las mismas premisas con los mismos ambiente ambiente de objetivos o las mismas premisas este nos va indicando que y bueno y luego después vienen las vendrán las las donde lo donde lo ubicamos que es una o sea las religiones en tiempos modernos en modernos tiempos modernos han nacido no sería nada pero ¿qué es una religión? o sea una religión hasta ahora ha sido una cosa o ha sido definida o descripta descripta como algo como una definición que tiene que es en realidad la religión podemos inclusive buscar redefinir definir lo que es la religión según su funcionalidad porque eso es lo que le da nombre a las cosas ¿verdad? cuando encontramos la funcionalidad la funcionalidad o el propósito o la utilidad o el motivo o la razón por lo cual existe algo o lo que hace bien concreta y definidamente en toda su totalidad y vemos claramente eso le damos un nombre habría que ver qué es lo que es la religión yo la religión más o menos la ubico entre la categoría de 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 pensamiento o de intelectualidades humanas que serían todo lo que indica conocimiento y sabiduría en lo no 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 necesariamente esotérico pero conceptual o sea lo que no es físico la arquitectura la ingeniería digamos no es una religión porque tenemos tornillos y tenemos elementos la cocina no es una religión no es una psicología no es una ética tiene moralidad tiene ética dentro de ella pero si queremos encontrar los elementos de la de los académicos o de intelectualidad o de ciencias humanas que se agruparían en la misma categoría que está la religión tendríamos que hablar de lo que es la psicología todo lo que es el análisis conceptual la comprensión significativa del comportamiento de los valores en la humanidad y este entonces siempre en esta categoría siendo que se encuentra la religión dentro de ella junto a otras como yo lo veo junto a otras cosas que hablan del porqué y cómo deberíamos comportamientos morales ética etcétera más autoritativa de acuerdo tendrá tiene obviamente es su propio su propia su propia cosa este por qué existe bueno yo lo lo que he llegado a concluir es que la religión existe para para que tengamos un enfoque de sabiduría razonamiento conceptual de comprensión sobre los sobre el comportamiento más físico y material que voluntariosamente sin pensar demasiado crea el mundo errante que crea el inestable y caprichoso la inestable y caprichosa voluntad del ser humano o sea por ejemplo inventamos algo porque podemos porque somos inteligentes una medicación un arma un este un sistema de construcción un pensamiento civil y lo queremos escribir lo comenzamos a fabricar lo comenzamos a vender entonces estos inventos de la lógica física de la voluntad de la voluntad materialista del ser humano crea cosas que luego después se creen se hacen parte íntegra del mundo con el cual tenemos que vivir y terminan causando el beneficio en alguna medida que fue su intención y también vemos que es lo que genera problemas o sea el arma terminó haciendo que destruyamos naciones una cierta vacuna un cierto remedio funcionó por ahí un poco después resulta que es precisamente lo que causó un nuevo problema médico o un asbestos creíamos que era muy buen aislante y después resulta que descubrimos que causa cáncer en los pulmones entonces tenemos un campo intelectualidad de razonamiento que observa con más detención o sea con más restricción hacia la voluntad o sea que no actúa física y materialmente sino que la piensa digamos sobre las cosas que la inteligencia materialista hace y comete y crea y introduce al mundo sin tener tiempo o sin probar por eso existe probémoslo uy como se dice en castellano testear testear algo para ver si funciona especialmente donde nos importa la medicina lo ponemos en un ensayo en un estudio y vemos porque sabemos que nuestra inteligencia materialista tiende a fallar entonces existe la 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 inteligencia que examina más esotérica y conceptualmente o significativamente en cuanto en cuanto a las motivaciones y para que seamos más sabios más cuerdos más conscientes más cautos más cuidadosos en la producción materialista entonces por eso vemos típicamente que el consejo del cura en la corte de los reyes es quizás contradecir a que se vaya a que se vaya a la guerra por ejemplo los curas aconsejan que no se vaya a la guerra porque ocupa ese lugar viene de un campo de pensamiento y razonamiento que se da cuenta que actuamos según impulsos egocéntricos avaros y qué sé yo entonces yo creo que la religión existe principalmente por esta condición del ser humano que es víctima a sus propios inventos y este y trata de explicar una sabiduría o una manera de pensar que nos atenua claro que hasta ahora las religiones solo han existido como en la base de esta condición de este paradigma o sea han existido diciéndonos que tenemos que tratar de no ser tan malos de calmarnos y de buscar la paz propia o sea todo se trata de crear que tu propia vida precisamente porque la divinidad de siempre o sea la clásica nos ha hecho un ser humano que es egoísta que piensa en sí mismo que tiene este defecto que tiende a fallar que tiene que tratar de dominar naturalmente cuando vemos el budismo especialmente muchas religiones asiáticas principalmente estoy pensando en el budismo todo se trata de calmar de comprender de desactivar todo lo que nos hace sufrir o sea que crea el budismo crea una intelectualidad que vos sabés que estaba escuchando estaba viendo un programa ayer sobre el budismo que tenía una partecita que hablaba del budismo y explicaba que nuestra condición era una de vacío ahora no me lo acuerdo bien pero era una triangulación y yo decía pucha es lo mismo o sea lo que pasa es que el budismo a pesar de que no es muy así como monoteísta con un gran dios en el cielo que nos juicia crea el mismo explica el paradigma de la misma manera somos vulnerables a algo que no podemos controlar y por lo tanto tenemos que atenuar nuestra tendencia a ser egocéntricos a ser violentos a ser egoístas tenemos que controlarnos porque somos tampoco el budismo nos comprende como una colectividad que crea sus propios hijos y que somos el resultado de como nos crea el mundo la sociedad nuestros padres los ejemplos de lo que aprendimos la información que creímos todo esto o sea entonces y sin embargo comprender que somos no una condición inexplicable que tenemos que tratar de domar sino que el resultado de nuestra propia sociedad está en la categoría de religiones lo que pasa es que hoy por hoy no podés decir este tipo de pensamiento es una religión todos se vuelven locos pero sin embargo lo estamos haciendo y por suerte al beneficio de gente que quiere cambiar el mundo muchas nos hemos también puesto bastante sueltos o sea llamamos el dinero una religión a veces o cosas también en sentido humorístico la llamamos una religión ahora no sería difícil encontrar una referencia o sea una moralidad moralidad global por ejemplo un humanismo para mí esto es como un humanismo lo que estoy hablando esto que estoy hablando desde que me desperté pensando es una especie de humanismo y yo lo he llamado claro que ahora cada vez va evolucionando yo lo vengo llamando hace bastante el Gaia humanismo porque es un humanismo muy basado en cómo es la criatura o sea el animalucho humano y tratando de manejar esta capacidad extra inteligente que posee entonces lo vengo llamando una especie de humanismo bueno espero que les haya gustado la charla pido disculpas porque haya sido así tan larga nunca es mi intención que sean tan largas pero bueno el que tuvo la paciencia de verlo todo espero que haya sido esta más útil que las anteriores en su más útil en cantidad o sea en proporción a su a su a lo larga que fue más útil que las anteriores y a su vez voy a tratar de de que sean más cortas bueno que tengan un buen día y hasta luego que la